Un grupo de docentes del departamento de Francisco Morazán protestaron este día en las afueras de la Secretaría de Finanzas, ya que aducen tener pagos atrasados que aún no se les cancela. Y el pago de otros meses, así es que la situación es precaria, el magisterio está en las aulas de clase, ¿verdad? Pero estamos sin salario y muchos de nuestros hijos pues ni a la escuela han podido ir porque no tenemos ni cómo comprarles una merienda. Ante estos reclamos, el subsecretario de Finanzas asegura que ya se ha cancelado el 50% de la deuda en salarios atrasados a los maestros, lo que corresponde a un monto económico de 450 millones de lempiras. Con los maestros hemos estado coordinando con el ministro Escoto todas las acciones relativas a pago de planilla de sueldos y salarios. Pero ya comenzamos a pagar los sueldos y salarios desde el viernes de la semana pasada, de tal manera que a la fecha de hoy, hoy es 4 de febrero, tenemos pagado cerca del 50% de la planilla total, que son en total 900 millones, de esos tenemos pagados cerca de 450 millones de lempiras al día de hoy. Por su parte, el secretario de Educación asegura que cada vez se reduce el número de docentes que se le debe salario. Debemos cerca de 50 millones, pero usted nunca va a escuchar que un profesor llama a un medio para decir, ayer me pagaron y gracias por ayudarme, ¿no? Eso nunca pasa. En esas cosas tiene que ser muy prudente y asegurarse el compromiso que tenemos de gestionarles el pago, que eso sea efectivo. Tenemos un desfase siempre en enero del presupuesto del año anterior. Eso siempre ha sido así en los últimos años. Cada vez hay menos profesores a los cuales se les debe. ¿Por qué? Porque cada año intentamos cerrar de manera que nadie se quede sin pago. Los docentes que expresan su malestar por deuda de salario no aceptan las versiones dadas por las autoridades. Nos recuerda que vivimos en un país de mentiras, ¿verdad? Y esta es otra mentira más del gobierno de Juan Orlando, donde hace creer al pueblo que el magisterio reclama un pago que ya se hizo efectivo, pero la realidad es que muchas profesoras, muchos profesores, aún no se les han pagado sueldo desde el año 2011. Según autoridades de la Secretaría de Finanzas, el monto total que se debe a los maestros por pagos atrasados es de 900 millones de lempiras y esperan que el día de hoy se cargue la planilla correspondiente al departamento de Francisco Morazán para que el día de mañana se realicen los pagos respectivos. Desde Notifías le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado. ¡Gracias!